Me avergüenzan todas vuestras putas referencias Yo no pertenezco a vuestra década en decena Siempre odiado el mundo porque el mundo es una mierda Si no entiendes lo que pasa eres el jodido problema ¿Qué cojones haces? Es mejor que ni lo intentes Creíste en la peli y ahora mírate en las redes ¿Quién busca aplausos de este mundo decadente? Lo primero es ser puro y ser puro es para siempre ¿Quién busca aplausos de este mundo decadente? ¿Quién busca aplausos de este mundo decadente? ¿Quién busca aplausos de este mundo decadente? ¿Quién busca aplausos de este mundo? ¿Quién busca aplausos de este mundo decadente? Gracias.